Cuando uno recién se cambia de casa, pues alguna vez hay que arreglar. Y pues bueno, para el caso de que uno tuviera que pintar algo, entonces necesitamos un sombrero, pues para que el pelo no se nos llene de pintura. Entonces vamos a usar hoy periódico, miren, también con el origami, también con el periódico, perdón, se puede hacer origami. Oiga, tan chévere, estoy muy emocionado, muy contento, tanto que hice acá un destrozo, oiga, quién sabe dónde cayó la iglesia. Ah, aquí cayó. Bueno, ahorita la recojo. Entonces, bueno chicos, para empezar, vamos a hacer entonces un sombrero para pintar cuando tengas que hacer algún arreglo en la casa, o alguna cosa de plomería, o alguna cosa. Lo haces para ti o para tu papá, o para la persona que esté haciendo el arreglo. Entonces, miren, necesitas una hoja de periódico grande, doble, eso sí, doble, doble. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. La mayoría de las veces estas hojas traen por la mitad esta línea, nos va a servir de guía para lo que sigue. No vamos a hacer un sombrero tan maluco, vamos a hacer un sombrero bien chévere, porque para eso somos origamistas muy, muy bien entrenados. Entonces lo que vamos a hacer es esto, chicos. Vamos a llevar este borde acá a la mitad y doblamos acá este pedacito. Y ahorita que hagamos nuestro sombrero, entonces nos ponemos a mirar qué es lo que hay que arreglar. Y luego vamos a hacer acá lo mismo, miren, esto se repite aquí. Entonces estos dos bordes al centro. Trata de que te quede preciso dentro de lo posible, ¿no? Listo, y se va a ver así, más o menos de esta manera. Si tú te fijas, aquí abajo van a quedar dos capas de papel. Entonces vamos a levantar solo la primera capa, la primera capita sobre esta línea que tenemos aquí. Es un poco difícil, pero bueno. Ay Dios, mira, entonces ahí doblas solamente esta primera capita, ¿sí ves? Vamos a hacer un sombrero chévere, ¿no? Ahorita que doblo la otra capa y me lo pongo, no, 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 no. Mira, entonces ya tenemos esto así. Si tú te fijas, solamente levanté la primera capa del periódico. Ahora vamos a darle la vuelta a la fila. Esto es un poquito más complicado que el aire. ¿Listo? Ahora, fíjate bien, vamos a tener en cuenta este bordecito, mira aquí, este bordecito y este otro bordecito. Estos bordecitos los vamos a llevar aquí a la mitad. De esta manera, mira. Un poquito difícil hacerlo en el aire, pero tranquilo que a ti te quedará muy bien, que tú lo vas a hacer apoyándote. Y lo mismo vamos a hacer a este lado. Ay, Dios. Les ha pasado, ustedes también que los han pillado así, cuando uno está haciendo recoche y tocando guitarra con el instrumento que tiene más cerca. A mí me ha pasado con esta brocha que me acabo de pasar aquí y me ha pasado con el molinillo del chocolate, que es un muy buen micrófono. Pero bueno, en fin, de esas cosas hablaremos después. Los invitamos a que continúen aquí haciendo su sombrerito. Pues bueno, mira, ya tenemos acá esta parte. Me quedó un poquito disparejo, ¿no? Tú lo emparejas allá en la casa. Vamos a que te quede bien parejito. Ahora vamos a tomar este bordecito que quedó acá abajo y lo vamos a doblar de esta forma, mira. Lo doblas acá. Usa primero este doblez para ayudar a marcar esta línea aquí. Pero solo lo vamos a usar como referencia porque primero vamos a doblar acá este borde a la mitad y luego este borde aquí. Este sombrero lo llaman el sombrero del impresor. Francamente, no sé por qué, pero es una de las primeras figuras de origami registradas en las imágenes colombianas del origami. Esto dato lo sé gracias a mi amigo José Tomás Buitrago. Un saludo aquí desde la Vuelta del Mundo en 80 Papeles, donde te apreciamos muchísimo. Entonces, bueno, miren lo que sigue ahora. Voy a coger esta punta que está acá y la voy a llevar hasta aquí abajo. Voy a meterla aquí entre esto. Entonces voy a doblar aquí, miren. Me tocó apoyarme acá en el pecho y poner esto aquí. Eso, muy bien. Eso, muy bien. Bueno, menos mal soy presentador o no presentador, o si no toca como me apoyo en el pecho. No, entonces no. Bueno, lo que sigue ahora es esto, chicos. Ya tenemos aquí esta parte, pero este sombrero sería muy simple. Entonces vamos a hacerlo más divertido todavía. Si ustedes se fijan, aquí tenemos un bordecito. Entonces vamos a abrir esto así y lo aplastamos. Así bien, miren, la idea es que estos dos bordes se funcionen acá en el centro. Aunque espero que casi me estaba rubando un poquito. Pero bueno, a ti te va a quedar mejor, no hay problema. ¿Listo? Ahora, lo que vamos a hacer es esto. Mira, ya tienes acá este bolsillo en la mitad y estas esquinas tanto acá arriba como acá abajo. Esas esquinas las vamos a llevar hacia abajo. Y para que no se te suelte, vamos a meter esto aquí, debajo de esta pestañita, miren. Ahí, metes esta punta. Y lo repetimos igual aquí abajo, miren. Doblas esto hacia la mitad. Y esta puntita la metes aquí. Mira, aquí uno levanta. ¿Sí ves? Mira, levanta acá. Te lo voy a mostrar otra vez ya que tenemos esto. Pues esta punta la llevas aquí a la mitad, miren. Doblas aquí más arriba, ¿no? Aquí a la mitad. Pero como así nos quedaría suelto, entonces metes esto acá debajo de la pestaña. ¿Listo? Ahora mira, lo que sigue es esto. Abres acá tu sombrero. Doblas acá esto. Y ya está, mira. Ya está para meter acá tu cabeza. Ya, ya quedó. Qué elegancia. Ya hasta puedo cantar hip hop. Bienvenidos a la vuelta al mundo en 80 papeles, papá. No, pero bueno. Otra cosa también con la que uno puede jugar con esto es, supongamos que ese día sea la procesión de Semana Santa. Entonces podemos hacer también el papel de un obispo, mira. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir. ¿Sí ves? Y con esto pueden salir montones de juegos.